El día martes 10 de julio del presente se tenía previsto realizar una reunión multisectorial donde se asistieron representantes de diferentes instituciones, alcaldes escolares, gerentes de transportes de servicio urbano y algunos dirigentes quienes mostraron su indignación ante el incumplimiento del pasaje escolar y universitario en la ciudad de Puno. Al inicio de la reunión presidido por el defensor del pueblo, jefe del INDECOPI Puno y el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, entre otros, uno de los transportistas habló frente al incremento del pasaje por el servicio del transporte urbano. Nosotros desde el año 2012 no hemos incrementado los precios, desde está congelado el precio del pasaje en la ciudad de Puno. Asimismo los alcaldes escolares señalaron que no se estaría cumpliendo la ley 27.27.1 donde se debería cobrar el medio pasaje a escolares y haciendo omiso el uso del uniforme de diferentes instituciones educativas. Diga de que solo tengamos un horario conforme porque sabemos que tenemos academias. Y también se hizo conocer que actualmente no se estaría respetando el horario de los transportistas que según la ley debería ser de 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y hay un nuevo horario donde ha salido desde las 6 y media de la mañana hasta las 11 de la noche. Y por eso se debe de respetar. Uno de los dirigentes estudiantiles también se pronunció respecto al tarifario que tienen los diferentes empresas de transporte donde el pasaje entero sería de un sol y escolar 40 céntimos, situación por la cual se realizó la reunión. De igual forma se habló por la distancia que cobran los transportistas y se hizo la comparación con otras provincias del país sobre el recorrido y el costo del transporte. Lamentable no que un estudiante que vaga desde la puerta de la universidad hasta el mercado central le hagan ese cobro. Porque la mayoría no se ha dado, principalmente de ahí. Es lo real. En la ciudad de Lima cómo se hace el cobro. Y creo que el señor transportista ha traído tickets de Lima. En dicha reunión también se hizo saber el maltrato que brindarían los conductores y cobradores de diferentes unidades vehiculares hacia la población y escolares de la ciudad de Puno. Ahí te gritonean como se les da la gana, tanto el chofal como la cobradora. Y encima es más, dicen, si no quieren, pues contrátense a otra línea, vayan a entrarse. Por otro lado, César Ugutito Rojas en su intervención apoyó la medida que habían emprendido los alcaldes escolares y que el medio pasaje se respete en la ciudad de Puno. Tenemos que ir viendo también ser coherentes los transportistas. No podemos ser acá una situación de decir, tratar de justificar y decir que eso es así. Y frente a las situaciones expresadas por los alcaldes y escolares, dirigentes, el jefe de Indacopi, señaló que los transportistas deben tener muy en cuenta la cantidad de pasajeros que se debe abordar a un vehículo y entre otros. Entendamos que hay una cobertura del SOAT, el CAF, y la cobertura de ese SOAT indica cuántos pasajeros deben tener ese vehículo, de acuerdo a la tarjeta de propiedad también, 14, 15 pasajeros. Solamente esos pasajeros van a ser coberturados en caso de un accidente. Asimismo, señaló que el medio pasaje debe respetarse de acuerdo a la ley y que el uniforme escolar no es necesario para realizar esa cantidad de cobro. El medio pasaje universitario debe respetarse, el pasaje diferenciado creo que ya lo hemos discutido. El estudiante ha leído claramente la resolución del Indacopi. Los empresarios de transporte ya saben cuál es la posición del Indacopi con esa resolución. El defensor del pueblo, Jacinto Ticona, también hizo su intervención en el marco de la equidad y transparencia, donde existe una mesa de trabajo sobre el horario escolar. Aquí ya se ha precisado un horario ampliado. Sobre eso hemos conversado, los tampones tienen pleno conocimiento, han accedido que eso se va a respetar. Asimismo, enfatizó que el uso del uniforme no es necesario para el cobro del medio pasaje a escolares en Puno. En la reunión realizada el día martes también estuvo la máxima autoridad de la Universidad Nacional del Altiplano, quien mostró su apoyo a los escolares y universitarios. La representante de los transportistas de Puno señaló que existe un horario escolar establecido de acuerdo a la ley para los mismos, situación que incomodó a los presentes. El horario escolar está establecido en esa ley. Es de 6 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la mañana. De 11 y 30 de la mañana a 1 y 30 de la mañana. Desde las 4 y 30 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Finalmente, el director de la UGEL Puno señaló que los escolares son menores de edad, motivo por el cual no se deben incitar a realizar protestas para evitar problemas con los directores de algunas instituciones educativas. Cuidado chicos, los escolares son menores de edad. Cuidado señores, ustedes no estén incitando a realizar acciones que no están contempladas dentro de los códigos. No solo de ética. La reunión duró por varias horas y todo parece indicar que no se llegó a un acuerdo unificado y que alguno de los presentes mostró su molestia. Cabe indicar que uno de los acuerdos a que se han llegado fue sobre el trato de acuerdo a los usuarios por parte de los transportistas, situación que sería regulado por los gerentes. La invitación dirigida a propietarios, gerentes, choferes, conductores y auxiliares para la mejora del buen trato. Y que a los paraderos se debe especificar adecuadamente el trabajo que será realizado por la Municipalidad Provincial de Puno a través de la Gerencia de Transportes. Respecto a los paraderos, la Municipalidad Provincial de Puno tiene que implementar medidas específicas para aclarar cuáles son los puntos, digamos, como paraderos formales. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano felicitó la intención de trabajo de la Defensoría del Pueblo en resolver conflictos a nivel de la ciudad de Puno y enfatizó que la ley debe respetarse en beneficio de los escolares y universitarios. Realmente, felicito al Defensor del Pueblo que ha hecho el esfuerzo realmente de reunir a las partes en conflicto. Hay un reclamo muy sentido de los compañeros estudiantes respecto al no respeto al medio pasaje. Y la ley que se ha indicado es bien clara. Si el pasaje en los combis se cobra 60, el medio pasaje es 30. O sea, no hay discusión ahí. Eso se ha aceptado. Y al finalizar la reunión se pudo apreciar la inconformidad de los alcaldes escolares sobre las conclusiones a las que se llegó en dicha reunión multisectorial. Ante ello, los escolares señalaron que estarían tomando otras medidas para que se respete la ley 26-27-1. No vamos a aceptar que nos cobren 40 céntimos cuando la ley muy claramente dice que debe ser el 50% equivalente a 30 céntimos. Y realmente esperemos que los escolares de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Puno no salgan a las calles a protestar y que pierdan las clases. Ante ello, se espera la intervención adecuada de las instituciones para que se dé el cumplimiento del medio pasaje.